Urbana Radio también es noticia. Jueves 4 de julio de 2024. Titulares de la prensa mexicana. El financiero. Nuevo récord de envíos de bienes a Estados Unidos desde México. Exportación. Suma 43 mil 881 millones de dólares en mayo. Cifra nunca antes vista en un mes. El economista. Exportación de México a Estados Unidos creció 7.1% en mayo. Amplía liderazgo. Los envíos sumaron 43 mil 881 millones de dólares. Reforma. Impugnan jueces uso de sus fondos. Cuestionan uso de fideicomisos judiciales en fondo del bienestar. Litigan eliminación de pensiones y gastos médicos del poder judicial. La jornada. Ocultan mexicanos ultrarricos 200 mil millones de dólares en el extranjero. Muchos mudan riquezas a paraísos fiscales. Sockman. El universal. Lejos. La autosuficiencia prometida en combustibles. Al iniciar el sexenio las importaciones de gasolina y diésel eran de 85%. Ahora son de 58. A este ritmo tomaría más de dos gobiernos eliminar por completo la compra de los petrolíferos. Milenio. ADN desvincula 5 restos hallados en Cocula de los 43. Solo esas piezas pudieron analizarse por vía mitocondrial y resultaron negativas. El reporte sobre cada alumno ofrecido por AMLO hasta el lunes. Excelsior. La reelección será solo para suplentes. Reforma aplicaría a partir de 2030. Los sustitutos de senadores, diputados, alcaldes, regidores y síndicos podrían postularse para un nuevo periodo si no ejercieron el cargo, plantea Sheinbaum. El dólar estadounidense se cotiza en 17 pesos con 64 centavos a la compra y 18 pesos con 35 centavos a la venta. Redacción, producción y voz, Guillermo Galvez para la radio de todos.